Me dejé el aroma lejos, tu sonrisa y mi lamento Sueño de esperanza verte y un segundo para verte Dibujé un camino nuevo con la savia de mis besos Desatando madrugada, por si acaso tú llegarás Tu bella en esa orilla blanca esconde la verdad Y seré la lluvia entre tu piel, bailaré contigo Y seré tan tuya como ayer, cantaré contigo Aunque se derrumbe el cielo sobre el velo de mi pecho Sola en un rincón del alma, en silencio yo te espero Sé que la vida es un momento Y es que solo somos tiempos Ella en esa orilla blanca esconde la verdad Y seré la lluvia entre tu piel, bailaré contigo Y seré tan tuya como ayer, cantaré contigo Cuando tu caricia no me iré Aunque así malgaste mi vida Porque hasta el alma me grita Que no me iré Mil lágrimas y un lienzo Triste arcoíris de agua y sal Donde los corazones cantan Brisa de mi velero Lluvia de trigo y alza Que yo me muero si tú me faltas Hoy no hay tormenta en el mar La vida que empieza que vuelva a empezar Esa da mi alma Que sé que no queda nada Quedan segundos ni sueños eternos No queda nada Con tu caricia no me iré No queda nada Que tu caricia no me iré Y nunca, 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 nunca No queda nada Con tu corazón me cantan Brisa de mi velero Lluvia de trigo y alza Gracias. Gracias.